Hola que tal amigos yo soy Arco Buri el coleccionista y para el video de esta semana tenemos esta gran pieza de Digimon Como les comenté para el video de esta semana vamos a tener esta pieza de Wargreymon que viene siendo de la serie animada o del anime de Digimon La verdad es que no había hecho un unboxing previo de este gran anime pero yo lo vi cuando estaba bien chavitillo Ya han pasado muchos años y hasta los lobos ya huyeron cuando ustedes dijeron Wargreymon ha sido uno de los Digimons más emblemáticos evidentemente porque pertenecía al personaje principal Aquel que traía consigo el valor y que obviamente estos Digimon estaban vinculados con el sentimiento o esa nobleza que traía su héroe o su portador Y yo tuve la fortuna de encontrarme con esta mega pieza de Wargreymon y dije evidentemente tengo que hacer el unboxing Porque muchos de ustedes me piden ahora si piezas diferentes y dije como no vamos a darle la oportunidad a Digimon Así que vamos a hacer el review de la caja vamos a hacer el review también evidentemente de la pieza Y les quiero presentar ahora si como estreno a Digimon en nuestro canal De lo primero que vamos a notar es el nombre de la serie aquí lo tenemos Digimon Adventure La marca de esta pieza ya hicimos un unboxing de esta marca que es Ichiban Show Aquí lo pueden ver claramente Por acá en la parte superior viene el logo de Toy Animation Por aquí lo tenemos que mencionar evidentemente Y de las licencias que son de Bandai y acá está Namco Bandai Namco y Bandai solamente Esta pieza de Ichiban Show va a ser estática Aquí tenemos ahora si como que la muestra de como va a ser nuestra pieza El imponente aquí Wargreymon Viene aquí una letenía en japonés De este lado de la caja vamos a tener nada más como que una foto de perfil de nuestra figura de Wargreymon Evidentemente en la parte superior viene como si fuera ahora si que lo puedas cargar sin ningún problema Nada más viene el nombre del anime si te fijas viene bien sencillo No les quería dar el spoiler pero ya en la parte de enfrente venía Aquí viene también nuestra pieza de Wargreymon Y evidentemente aquí vienen unos close ups de la figura Y una vez que hemos sacado todas las piezas de la caja Vamos a tener primero que viene como les dije una estatuilla totalmente íntegra de nuestro Wargreymon Viene acá por separado nuestro escudo que la verdad no se lo quise poner para mostrar toda la parte que viene en la parte posterior de nuestro Wargreymon Y la base Muchísimas de estas figuras traen la base que se integra a uno de los pies O cuando es la base totalmente gigante viene aquí para que se pueda embonar perfectamente en la figura En este caso Wargreymon si tú te fijas se puede mantener totalmente estático sin problema No se balancea no tiene ningún problema Evidentemente no lo golpeas porque si va a salir volando Y una de las piernas se va a incrustar aquí en esta base Pero vamos a iniciar con lo que nos interesa que es hacer el review de nuestro Wargreymon Recordemos que en el mundo de Digimon como les dije Estos niños son lanzados a este mundo especial Y el compañero del personaje principal era Agumon Que era como que un pequeño ahora si dinosaurio chiquitillo Y su ataque especial si tú lo recuerdas era la flama bebé Aquí lo extraño es que de repente evolucionaban Quizás era una lagartija y luego se cometían en un oso grizzly Y luego terminaban haciendo una arpía O sea no tenían sentido para nada las evoluciones Aquí evidentemente este si era el por así el Agumon chiquitillo Y luego evolucionaba como que en un dinosaurio más gigante que era el Greymon Y en una de esas cuando no evolucionaba Porque era el personaje principal Recordemos que era tanto el portador como el Agumon Eran los personajes principales No quería evolucionar Y nuestro personaje principal evolucionaba con este sello que viene en el escudo De nuestro War Greymon que era el del valor Entonces este personaje principal que si por ahí recuerdo era como Taishi No recuerdo muy bien Si tú sabes cómo se llamaba déjanos comentarios Él se pone en riesgo Estaban como que en una arena Se pone en riesgo Y lo quiere defender el buen Greymon Y Digi evoluciona en Skull Greymon Si tú recuerdas era totalmente un esqueleto de un dinosaurio Que traía como que un proyectil en la espalda en forma de tiburón Y esa fue la evolución mala Los Digimons evolucionaban de acuerdo a los sentimientos De aquel que era el que estaban defendiendo De aquel que era su compañero Pero por ejemplo tenemos otras Digi evoluciones muy extrañas Como el que tenía el Patamón Que era así como que un pequeño cerdito amarillo O una figura así más o menos de ese estilo así chiquitillo Que tenía unas orejitas así como que en forma de alas Y evolucionan en un ángel Y dices ah caray que pasó aquí Y el gato que era el de la niña la hermana Y también evoluciona en Angel Huamón Entonces de repente las Digi evoluciones no tenían sentido Luego pasaban a tener como que tarjetas Para poderlos Digi evolucionar Y ponerles ahora así como que cosas Armamento Darles más velocidad y todo Pero los originales tenían un bipercillo Sencillito Y luego empezaban a salir un chorro de rayitas Que se iban hasta el cielo Y luego salía No sé este Metal Greymon Digi evoluciona Y luego ya salía War Greymon Vamos a ponerlo para recordar Ese momento de antaño El momento de la Digi evolución De Metal Greymon A War Greymon Ahora sí Vamos a hacer el review Que tú ya viste He maniobrado bastante la figura Yo creo que ya le viste todos los detalles Lo primero que hay que ver Es el casco metálico Chécate aquí Vienen como Es un casco Con tres cuernos Uno principal Que sobresale Cerca de la nariz Y dos que sobresalen Al estilo de las orejas El cabello De nuestro War Greymon Es de color rojo Y toda la armadura Que trae por la parte interior Entre la boca Y la garganta Es de color negro Vamos a darle un close up En los ojos Para que tú veas El color verde De la pieza Y lo demás Es una armadura Que se le va integrando Al color naranja Que permanece Por ejemplo De nuestro Agumon De nuestro Greymon Y de nuestro War Greymon Aquí tenemos Esta armadura Hiper genial Chécate estas garras Que sobresalen Las garras son Vamos a decir Metálicas Aquí las representan Entre color negro Y plateado Aquí la parte de arriba Tiene poquitito juego La verdad No baila mucho Pero se ve Aquí la mano Que está De nuestro War Greymon Agarrando Esta parte Aquí De la armadura Y se ve Que en la parte De adentro Trae dos correas Que sujetan Esto Evidentemente Lo está agarrando Se le ve El dedo de garra Chécate la uña Que trae por aquí adentro Y todo lo demás Que sobresale Ya parece una forma Humanoide Pasó de ser Un dinosaurio A ser Un humanoide Color naranja Y que está agarrando Estas dos garras Gigantes La verdad Esta es la Máxima evolución En esta primera temporada O bueno Esta primera parte De la serie De Digimon Y aquí le sobresalen También las sombreras No le quise poner El escudo Para que tuvieras Este detalle Chécate que en la espalda Las sombreras Se conectan Aquí a la parte De la espalda Mismo detalle Que se va a conectar De las sombreras A la parte Del peto Que guarda aquí Mi Wargreymon No se mueve Viene totalmente Ahora si está frágil Intenta No manipularlo Y lo que trae En medio Vamos a decir Que es un calzón De zumo De color negro La verdad Acá se le Se le nota De inmediato Pero acá enfrente Trae evidentemente Para cuidarse Por ahí Que no le van a dar Un mal golpe Trae su armadura Acá abajo Ya nada más Trae de manera Arcaica Aquí vamos a ver Cómo sujetan Mediante estos cables La parte aquí Cuidando la rodillera Cuidando toda la parte Aquí Y ya sobresalen Los pies De dinosaurio Y ahora si Así va a quedar Nuestra pieza Totalmente montada Como les digo No tiene juego No tiene baile No pasa nada La puedes dejar montada Y no se te va a caer Incluso con golpeteos Que tú hagas En los muebles Ten la seguridad Que tu pieza No va a caer Y ya no más Nos falta hacer El review Del escudo Así es como queda Montado Así entra Y así se veía En la serie Se queda siempre Abierto No es que fuera Un escudo Totalmente cerrado Se ve así Como si fueran Unas pequeñas alas Pero siempre supimos Que era el escudo Aquí si se fijan Trae este símbolo Que les dije Que era del valor Pero chécate Las marcas Que va trayendo El escudo Como si hubiese Estado ya golpeado Evidentemente Utilizaban a los Digimons Para pelear Y por ahí Entre todas las batallas Que tenían Evidentemente Se iban maltratando La armadura La armadura Ya para finalizar Combina los colores El amarillo El rojo Te fijas Y todo lo más Ya tienen los detalles Plateados Entonces por aquí Te dejo esta pieza De Wargremon Y tú déjame En los comentarios De favor ¿Cuál era el personaje O el Digimon favorito Que salió en la serie? La verdad Para mí Literalmente Wargremon Es el absoluto favorito Por eso estoy haciendo El primer unboxing De Digimon De esta pieza Aquí en el canal De Darko Booty Y si te gustó Este unboxing Esta pieza Deja en los comentarios Y si no también La verdad es que Es la única pieza Que yo tengo De Digimon Por lo cual Aquí se acaba el video Nada más Que le dije eso Al equipo de producción Y me dieron un coscorón Y me dijeron ¿Cómo vas a acabar el video? Por lo cual Traje una moneda Aquí sencillita Y vamos a jugar un volado Si cae águila Realmente Vamos a hacer Otro unboxing Pero lamentablemente No va a ser de Digimon Pero si cae Sé yo ¿Qué vamos a hacer? Terminamos la grabación Me despido de ustedes Hago la rifa Y todo el mundo Apaga Y vámonos ¿Listos? Ahí va la moneda Vamos a lanzarla Y ver ¿Qué cayó? Y Aquí está Con toda la suerte Del mundo Me voy a acercar A ustedes amigos Para que vean Que cayó Águila Aquí la suerte Pide que esté Darko Booty Más tiempo Con ustedes Y traemos aquí Dos piezas Que les voy a presumir De un meme Que la verdad No sé por qué Me salieron Bueno Si sé que me salen Preventas de figuras Pero no sé por qué En especial De los memes Y dije Obviamente Los tengo que comprar Y para suerte De todos ustedes Es que compré Dos piezas De cada uno Porque adicional De ser Una pieza De colección También es una pieza De edición limitada Así que Bienvenido Acá Chims Al canal de Darko Booty Porque vamos a hacer Un doble unboxing De nuestro queridísimo Perrito Chims Y ahora sí Vamos a hacer el unboxing Primero de esta pieza Pero vamos a analizar Rápidamente la caja Evidentemente Este va a ser Nuestro personaje Que vamos a hacer El unboxing Aquí conoce Que este perro Es el Chims Y la verdad Se utiliza mucho Como que Ay Dios mío Soy yo otra vez O ay no Y para todos los que están Vacunando También es como que Hola Dios Soy yo de nuevo Usan este perrito En los stickers En los memes Y en todas las publicaciones Que tienen que ver Con algo así Como que Help me Aquí la marca Vamos a verla Más de cerca Es U2 Con ellos directamente Hice la preventa No es una pieza Muy cara La verdad No recuerdo cuánto Me salió Yo creo que más caro El shipping Que la misma pieza Y por eso Decidí comprarlo Dije pues De una vez Que me vengan Las dos piezas Para regalarle A mis dichosos fans El chimps Ahorita les digo La mecánica Pero primero Vamos a hacer El unboxing Aquí vemos Al chimps Normal Esta misma Sigue siendo La misma cara Aquí tenemos Un chimps Un poquito Más alegre Sale en la cama Aquí vemos La almohada Aquí sale Con una gorra Y aquí ya sale Igual Tranquilo La pieza Se agarra aquí De este lado Si fijan Y va saliendo La parte superior Aquí vamos a dejarlo Del lado Para que no se nos olvide Nuestro chimps Y aquí tenemos Ahora si el spoiler Mega spoiler De como va a ser Nuestra pieza De vinil Como les dije YouTube dice Que son coleccionables Y acá viene Vamos a ver Lo que viene Acá en la parte de atrás Este meme Collection De aquí dice Meme Collection Aquí vamos a tener El número 30 Ahorita vamos a ver Que número de pieza Es este Chimps mamado Y aquí nuestro chimps Que es para toda la ocasión Chécate hasta Cumpleañero Por ahí Dormilón Acá con el pastelito Con el corazón La verdad Es una pieza Épica Y la verdad Si para mi Cada vez que estoy En problemas Es como que Hola Dios Soy yo de nuevo Y me acuerdo De nuestro perro Chimps Listo Ya hemos sacado Al chimps De la caja La verdad Esta espectacular La figura Pero vamos a ver Tres detalles Que tenían Acá la caja El primero de ellos Es aquí 100% Un buen chico Hay que recordarle Al chimps Que es un buen chico Y ya que haces El unboxing Por aquí podemos ver Una foto De Sailor Moon Chécate por adentro El Sailor Moon Que viene aquí De este lado Y vamos a ver De este otro lado Que viene Nuestro perro Chimps Acostado Con una pequeña gorra Ahora si Acostado en esa almohada Y la verdad Yo dije Pues va a venir En forma de diorama Pero la verdad Es que no Venía en la caja Completa El vinil Venía bien protegido Venían como los Funko Que vienen con la protección Y el sello La verdad Esta muy bien hecho Muy bien empaquetado Y ahora si Aquí el chimps Si te fijas No trae ningún golpe Ni nada La verdad Es una figura De vinil Sólida No esta así Como que la puedas Apachurrar Y suene como los patitos Cuando se hace el cuac La verdad Es que esta Íntegro Y ahora si Vamos a analizar El chimps Chécate los ojos Que trae así Como que cerradito Ya así Como que Si es un buen chico Se le logra ver El puntito blanco Muy apenas Ahí en medio De los ojos Y esa leve sonrisilla Así como que Mágica Que te hace decir Si eres un buen chico La verdad Esta hiper genial Y vamos a ver Que nuestro perrito Esta ligeramente obeso Acá esta sentado Chéquense como se le va Haciendo lo gordito Aquí de este lado Y esta bastante bien Dibujado Chéquate hasta el cambio Aquí de sombras Que le van haciendo Al pelaje Nuestro perro chimps Esta sentadillo Aquí esta su cola Literalmente No se la pusieron de fuera Como que Para que estuviera Ahora si Super contento Si no esta pegadilla Al cuerpo Y las patillas Así como se sientan Los perros Ahora si Mira unas para un lado Otras para el otro Y abajo Nada mas nos viene Yutus Aquí Recordándonos La marca Entonces esta pieza La verdad Es una pieza De exhibición Bastante Bastante Padre Y ahora si Es coleccionar A tus memes Es el numero 30 Aquí te dejo Chips Para que veas El close up En el canal De Darko Y ahora si Vamos a seguir Con el tercero Y ultimo unboxing De esta tanda De novedades Recuerden que La semana pasada Tuvimos un unboxing Por fin De Star Wars No significa Que no sea fan De Star Wars Y que no tenga piezas Simplemente Que las piezas Que tengo Están firmadas Y autografiadas Por lo cual Van a quedarse En el museo Y no propiamente En el unboxing Pero estas piezas No pasa nada Tenemos a Yutus Tenemos a Digimon Como invitados especiales De este video Y aquí tenemos A nuestro Sol Dodge Que ahora si Como dice Wow Many wow Much wow Such trunks Y many sweat Aquí tenemos Nuestra pieza Este es el Dodge Ahora si que esta Hiper mamey Que si va al gimnasio Que la verdad Este sticker Yo si lo uso En mis conversaciones Ahora si De whatsapp La verdad lo uso Bastante Bastante Cuando me dicen Eh vas al gimnasio Y utilizo Mi perro Dodge El que esta Bien mamey Y aquí recordemos No lo vi ahorita Pero aquí dice Authentic Meme Lo que no entiendo Y la verdad No se porque dice Bueno De 0 a 3 años De 0 a 3 años No lo recomiendan Por ser una pieza Que probablemente El pequeño en casa Se pueda llegar A ingerir Aquí si lo vemos Es una sola pieza Si lo llegas a maltratar Se pueden separar Las piernas Aquí vemos Aquí la separación De la pierna De esta pierna Y de la cabeza Y evidentemente Hacemos el mismo proceso Se va subiendo La pieza Aquí La parte de la caja Aquí recordemos Que trae Hasta los ojos Bien bonitos Que trae también La otra pieza Del perro feliz Y aquí tenemos Vamos a verlo Wow Acá con su cinta Totalmente ya Cansado Como que hizo Bastante Bastante Aerobic Acá tenemos Ahora si Un perro Persiguiendo Un premio La verdad Va corriendo A todo dar Aquí otro Peleando box Y otro Haciendo pesas Aquí dándole el saco Dándole pesas Y de tanto entrenar Que dice Bienvenido Voila Bendita genética Wow Mush muscles Y many strength Aquí tenemos Que es nuestra pieza Como le dije La otra Era la 30 Este El full dodge Es el número 29 De youtube Que ellos están haciendo Piezas de vinil De tus memes O tus memes Favoritos Y de los detalles Internos de la caja Volvemos a ver aquí Such strong Que la verdad me encanta Cuando hacen así Y aquí tenemos A dos perritos Este entrenando Chécate Muy bien Entrenando Acá con la espalda Haciendo las pesas Este con las ligas Acá más abajo Está entrenando Pierna Y por acá Vamos a ver Este que está Entrenando En la pelota Por ahí haciendo Sus aerobics Entonces Después de entrenar De tomar su proteína Hacer sus 5 alimentos Y dormir bastante Bastante bien Y tomar bastante agua Así es como queda Nuestro soul dodge Bien Pero bien Hiper mamado Bien marcadote Bien mamey Y ahora sí Que el contraste Que tiene Entre la pequeña cabecita Y el super cuerpo Envidiable Chécate nada más El contraste Que trae de colores Aquí más blandito Acá Más oscuro Lo primero que hay que ver Es aquí Si te fijas Es la misma nariz De color negro Los ojos Totalmente ya Abiertotes A la mitad Se le notan Las orejitas Bastante Bastante Chiquitillas Es una cabeza Bastante chiquitilla Ahora sí Que de este lado Tenemos a otro Chims Un poquito más Cabezón Y Chécate Los brazos Hasta tatuaje Le pusieron Pero simpaticón Sus ojitos Ahí bien tiernos Tatuadotes El pectoral Todo lo que viene Haciendo las abdominales Y acá nada más Viene el cuerpo Espectacular La espalda Bien marcada Posición Bien derecha Conserva La columna vertebral Así parejita Y aquí viene Su colita Como les dije Acá viene pegada Al cuerpo Acá tenemos Un poquito más Sobresalida Y ahora sí Te voy a dejar A los dos Ahora sí Al Mosh Wow Y al Soch Strong Para que los veas A detalle Aquí en el canal De Darkuburi De Darkuburi De Darkuburi De Darkuburi Si no tenías Nada que coleccionar Pero te gustaban Pero te gustaban Los memes Los memes Los memes O como le quieras Llamar Chécate la página De YouTube Que la verdad Está impresionante Yo compré El perrito Chim Porque la verdad Ese hola Dios Soy yo de nuevo Es bastante épico Si O el perrito Que le dice Que le da ansiedad Entonces Chécate su página Hay bastante memes Por ahí ya vimos Que hay por lo menos 30 figuras Antes de Pero eso sí Son edición De colección Por lo cual Pudieras batallar Un poco En localizarla Chécate lo fondo Y de las tres piezas Deja en los comentarios Cuál te gustó más Evidentemente Wargrimón Es una pieza De Ichiban Show Tiene más detalles Estos dos Van para subirnos Al tren del mame Al tren del meme Por ahí está Hiper genial Pero tú deja en los comentarios Cuál te gustó más Si yo me fuera por las tres La verdad El perrito que le da Ansiedad Es el mejor de ellos Y como te dije Te voy a regalar Este El Fall Dodge Pero no precisamente El que hice El unboxing Este va para mi colección Personal Igual en caja cerrada Si de los personajes Aquí de Digimon Tú me dices El nombre del personaje Principal Vamos a decirlo Hay tres personajes Que quiero que me digas Cómo se llaman Evidentemente Es el que es el dueño De aquí De Agumón Y luego había Un chico Güero Que por ahí tenía El Garumón Por ahí Cómo se evolucionaba No me acuerdo Cómo se llama El Gabumón Creo que se llamaba Y la chica Que tenía Este pajarito De color rosa Que después evolucionaba Con un tipo Moltres Déjame el nombre De esas tres personas Y evidentemente Desde que estaban Chavalititos Que eran los bebés Que rebotaban Hasta su máxima evolución Déjame el nombre De todos Y si te gustó Este video Como te dije Deja en los comentarios Dale like Activa la campana Notificaciones Dale compartir Chequete Todas nuestras redes sociales Porque estamos en Facebook Twitter Estamos en Instagram Estamos en Youtube Estamos en TikTok Estamos también En nuestra página En internet Darkcubury.com Donde puedes encontrar Coleccionables Puedes encontrar Piezas, figuras Llaveros Termos, cachuchas Stickers Todo un montón De coleccionables De Darkcubury Para que te lo regales A ti A tu mejor amigo La persona que más amas O que sepas Que es fan del canal Comenta para participar En el giveaway No te pierdas Nuestro en vivo Que hacemos en Instagram Y ya sabes Que yo te voy contestando Todo A mi ritmo Evidentemente Por ahí Pero escríbeme No pasa nada Mándame recomendaciones Taggeanos En todo lo que tú creas Que nos conviene Figuras Anime Todo este mundo Yik Y ya sabes Darkcubury Peace out Darkcubury Darkcubury